Desde el municipio Urbaneja, Michel Ceballos, Anzuategui Noticias. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzuategui Noticias. Desde Barcelona, reportó para ustedes Jesús Andrés Guastidas, Anzuategui Noticias. En Venezuela existen muchos actores y organizaciones políticas que aseguran que el gobierno de turno está cometiendo violaciones a la libertad de expresión. Ante este hecho, resulta indispensable ejercer este derecho. Hoy, en el Día del Periodista, conozca el trabajo de Anzuategui Noticias. ¿Por qué en Venezuela celebramos cada 27 de junio el Día del Periodista? Esta fecha fue escogida para recordar el día en el que fue publicado el primer ejemplar del Correo de Lorinoco, creado por el libertador Simón Bolívar, que circuló en 1818. Lejos de ser una labor segura, el periodismo es uno de los oficios más complejos y, sobre todo, más amenazados que existen. Los que tienen la responsabilidad de ser periodistas viven su profesión con intensidad. Pero en la actualidad, ¿habrá suficientes motivos para conmemorar este día? ¿Razones no? No hay razones. Máxime, cuando usted ve que se premian, como le dije en un principio, a unos personajes tan grotescos como el Ministro de Relaciones Interiores. No tenemos nada que celebrar, nosotros más bien tenemos que lamentar todas las cosas que están sucediendo en el país. Con el deber de informar, con la verdad, sin beneficiar a nadie, simplemente creer también en nosotros mismos, en lo que podemos y ejercer de manera profesional. No solamente en esta época, ¿no?, en el país, sino siempre ha sido bien difícil. Entonces yo creo que lo más importante es que el periodista tiene que siempre ser leal, ¿no?, fiel a sus ideales y a la ética periodística, sobre todo. Y, bueno, trabajar con pasión, que es lo más importante, tener amor por la profesión, que yo creo que eso es lo mejor y, bueno, se dan todas las cosas de la mejor manera. La represión desatada contra las protestas estudiantiles que comenzaron en febrero de este año no solo tuvo como blanco a los jóvenes. Comunicadores sociales aseguraron que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los colectivos oficialistas atacaron a decenas de periodistas que cubrían las movilizaciones. A esto se le suma el problema por el cual están pasando diversos medios impresos en el país con la reducción de su número de páginas al no contar con el papel para su impresión por la ausencia de divisas que por ley debe asignar el Estado. No es solamente que usted no va a estar informado, son todas esas familias que se van a quedar sin empleo que a lo mejor puede ser alguien de familia suya, algún conocido, algún familiar. Y lo peor de todo es que no vamos a tener dónde expresarnos, dónde enterarnos de lo que realmente está sucediendo en el país. Esto es una lucha de verdad por todos los venezolanos, no es nada más por los empleados del diario El Impulso, es también porque nos están coartando la libertad de expresión y eso es importante, el país tiene que despertar, despertar de verdad, o sea salir a la calle, protestar por la libertad de expresión. Sin embargo, periodistas de diferentes medios audiovisuales e impresos de la entidad señalaron que ante los tiempos difíciles en los cuales está inmerso el país, el ejercicio del periodismo debe plantearse con la mayor responsabilidad, siempre con el firme objetivo de llevarle al mundo la información veraz, mostrando cada detalle. Los comunicadores sociales, los periodistas se ven inmersos en esta situación, simplemente nosotros estamos aquí, estudiamos para informar lo que pasa en la calle, para decirle a la gente inseguridad, para hablarle a la gente de la crisis económica, del desabastecimiento que no se puede tapar el suelo con un dedo. Nosotros los ciudadanos venezolanos a lo largo de nuestra historia nos hemos sabido adaptar a las dificultades, yo creo que una de las dificultades que se presenta hoy en día es poder acceder a información sin censura y los medios digitales de algún modo se han convertido en una herramienta para que la gente se entere de cosas de las que no se enteran a través de medios tradicionales y eso por una parte es bueno porque nos abre nuevas ventanas a los periodistas para poder ejercer nuestro trabajo. La Constitución de Venezuela protege la libertad de expresión y la libertad de prensa, concretamente el artículo 57 determina que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Creo que es la insuficiente libertad de expresión para todo el mundo. Que muestren que vean lo que está pasando, que no muestren nada más una parte de la historia sino ambas partes, porque esa es la realidad que está pasando, que tienen que mostrar los dos lados de la moneda, no uno solo. Muchas veces al decir una información tenemos que hacernos responsables de lo que estamos diciendo. Aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. Estas palabras las dijo en su momento el gran gabo de Latinoamérica, Gabriel García Márquez. Y es que no importan las adversidades por las cuales tenga que sufrir el gremio, la gran necesidad del comunicador es estar en contacto con la realidad inmediata, logrando convertir este momento en un pilar fundamental para la democracia. Desde este espacio felicitamos a todos los periodistas en su día. Soy María José Vargas y esto fue Anzuategu Investiga.